Tras el boom de los juegos de lucha a principios de los 90, Midway confió en Ed Bon y John Tobias para ofrecer un contenido más adulto y explícito que consiguió rivalizar con el mismísimo Street Fighter y en éxito. Estamos hablando del primer Mortal Kombat de 1993. Sin embargo, a pesar de que en aquel entonces no había internet en todos los hogares, no tardaron en aparecer los trucos para desatar los Fatalities y movimientos finales de ésta y las posteriores entregas en recreativas y sus correspondientes versiones caseras, aunque no ha sido hasta 2016 cuando finalmente se han descubierto los menús secretos de Ed Bon. Como pasó con el legendario código de Konami, el objetivo de este menú secreto era ofrecer a los desarrolladores un acceso sencillo a partes concretas de los juegos que normalmente requerirían para acceder cierta dificultad o tiempo. El modo de acceder depende de cada Mortal Kombat aunque el sistema es el mismo. Pulsar un número determinado de veces los botones de bloqueo de los jugadores 1 y 2. Llama la atención como las recreativas de los primeros 3 Mortal Kombat siguen ofreciendo secretos tras 23 años, a pesar de que miles de jugadores se llegaron a aprender de memoria los Fatalities, Brutalities, Babalities, Friendships y demás. Les dejamos con la relación de botones por si tenéis una recreativa a mano. ¿Será éste el último misterio de la saga? Si te ha gustado el vídeo comenta, dame tu like y suscríbete. Gracias a todos. Hasta otra.